Estamos aquí en el último día del taller para contarles un poco de nuestra experiencia en este año. Fue muy entretenido participar en este taller. Hola, mi nombre es Florencia Langer y yo aprendí de este taller cómo entrevistar a otros y qué preguntas podría hacer. Yo aprendí cómo sostener el micrófono. Lo que más me gustó del taller fue cuando me enseñaron a mover la cámara y tener el micrófono cerca de la boca. Aprendí a hablar frente a la cámara y a preguntarle cosas a mis compañeros. Lo que aprendí del taller es compartir con mis compañeros, aunque no sean de mi curso. A entrevistar y hacer mis asociaciones. Aprendí a tomar un micrófono, a estar frente a la cámara, a entrevistar a personas importantes. Lo que aprendí fue a usar la cámara y grabar. Y lo más gracioso que me pasó es que en un día en el taller hago un cerco de agua, me mojé con mis calcetines, los puse en la estufa y se me quemaron. Lo más chistoso fue que hicimos bromas con las mises y lo que más me gustó fue que tuvimos dos mises nuevas y son muy simpáticas. Y me gustó el taller porque es muy divertido y se puede hacer muchas cosas. Y a mí me gustaría que volviera el taller porque es muy divertido. ¡Gracias! 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 Fue un gusto participar en el taller de periodismo y ahora me dejé. Así me despido. Así me despido y fue muy entretenido participar en este taller. Eso es todo. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Eso fue todo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!